Música Los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 se benefician con los cerca de 150 kilómetros de doble calzada que ya están al servicio entre Puerto Salgar, Cundinamarca y antes de llegar a la vereda El Trique en Puerto Boyacá, en Sabana de Torres, Santander y entre San Alberto, Aguachica, La Mata y antes de llegar a Pelaya, en El Cesar Música Pues beneficios en tiempo, más que todo, en tiempo porque pues la doble calzada es lo que ayuda para que rindan los desplazamientos En este momento estamos gastando cuatro horas menos a Bogotá a Cartagena Los cambios que ha tenido la vía son notorios para los transportadores En este trayecto beneficia uno pues obviamente más descansado, más seguro, más señalizado, más rápido Y los gastos de vehículos son menores Además de gozar de una carretera en óptimas condiciones Los usuarios tienen a su disposición los servicios gratuitos de inspección vial, grúa, carro-taller y ambulancia No tienen que estar reduciendo tanto el combustible, ruido un poco más Las llantas, partes mecánicas, menos desgaste La ruta del Sol Sector 2 mejora día a día para brindar un viaje cómodo y seguro a los usuarios del corredor vial ¡Gracias!